El poema titula A mi madre, de mi autoría. Hoy nuestro corazón retumba de alegría, pues la ocasión se anuncia para darte honores, madre mía. La gratitud desde mi alma se queda a medio camino, pues tú, madre amada, te mereces más que un simple mimo. Pido disculpas por aquellas lágrimas, por aquel sufrimiento que tanto dolor te causó. Permíteme hoy convertir en sonrisas lo que en el pasado te mortificó. Sé que eres fuerte, sé que eres valiente, pues eres una guerrera a quien nadie le dice detente. Madre, solo hay una, y el dolor de perderla es estremecedor, pues ella es como ninguna y no encontrarás a otra mejor. Señor, valora mucho a tu madre, es un regalo del Señor. Ella te ama, ella te cuida, ¿por qué le das dolor? Te amo, madre mía, y aunque estas letras queden en el olvido, tú siempre, madre amada, serás por lo que yo vivo. Señoras y señores, viva el Día de las Madres.